Fue muy bonito Edad 14 Vale 13 Y ahora sí, recréate O sea, soy un morboso así que quiero todo O sea, si te acuerdas del color del sofá a la cama Me acuerdo de todo Venga ¡Qué fuerte! He estado con él que era mi novio entonces Y fuimos a su casa, a su habitación Claro, o sea, yo era adolescente Ya previamente habíamos hecho... Obvio Petting y esas cosas Un calentamiento Un calentamiento breve Pero no ese día, si no Claro, primero se hacen unos cuantos entrenos Después ya sales al estadio Los entrenos de tuturuntum Y me acuerdo... Esto... Vale, me acuerdo que el preservativo era... Fosforito Cuando llegué a casa, súper de telenovela esto Pero llegué a casa y dije ¡Mamá, ha sucedido! ¡Se lo contaste! ¡Claro! ¿Qué dices? ¿Cómo que no? ¡Estás perturbada! ¡No se cuenta! ¿Cómo que no se cuenta? ¡Se cuenta! Se cuenta, se comparte y claro que sí ¡Ay, mira! Que me esté viendo Hay que compartir esas cosas Que te dio la enhorabuena Un abrazo Me dio un abrazo Tío, nací en el puto medievo Es bonito Yo vivo en un feudo O sea, claro Esto debería ser lo normal Abrazad a vuestra madre cuando... ¡Hala! Pero tampoco...